Como se demora, gracias Felada, ya estamos con la señal Ya estamos con el segundo tiempo de este partido que por el momento lo gana iPhone Reaper 3 a 1 A RCH, tiro, 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 tiro de esquina Para el equipo de Raúl Chávez, que nos esperen en esta segunda mitad Que es lo que tienen que hacer los chullas, ah, que tienen que hacer los azulgranas Señor Alex Molina Oiga, la tienen cuesta arriba, no Me parece que tienen que empezar a dominar Hacer mucho más preciso su juego colectivo Porque si no, va a ser difícil el gol Aquí está la primera y gol Gol Llegó nomás un golazo de Johnny Jordán Terrible, como le pegó abajo, cruzado Nada que hacer para el Simpson Baca Y ni bien arrancaba el segundo tiempo, ya las cosas se ponen 3 a 2 Y le hablaba de la precisión, y aquí es donde aparece eso, ¿no? Mira el pase que le ponen Pero es un banquete, y el cruce rasante ahí Impresionante gol de ese